orgullo, se siente muy bien trabajar con un presidente que toda iniciativa que lanza pone a la gente al principio, como base, como razón de ser de esa iniciativa. Y lo veíamos, lo anunció la semana pasada el señor presidente, mi nueva escuela, pero no como un proyecto de infraestructura únicamente, porque hay que decirlo, la infraestructura importa, pero este es un proyecto que va más allá, ¿verdad? Es una, de una vez por todas, vamos a transformar la forma en la que se ha abordado la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes salvadoreños. Tanto padres de familia, Marisol, maestros y los mismos estudiantes, porque hemos andado conversando con ellos, han pasado por las escuelas que todos conocemos, saben y gritan que es necesario transformarlas desde su infraestructura y mejorar la educación desde la formación de nuestros docentes. En el pasado, Marisol, el sistema educativo estaba diseñado como para normalizar la no inversión, digamos, en el sistema educativo. Y eso nos llevó a que muchas generaciones de estudiantes y maestros se conformasen con una escuela insegura, con una escuela desconectada de la tecnología, con nula inversión en la infraestructura, con libros de texto desfasados completamente, con productos enlatados y con maestros que no es responsabilidad de ellos, pero maestros que no contaban con la oportunidad de una formación continua acerca de nuevos métodos de enseñanza. Gracias.